Música Acá estamos con la psicóloga Marcella Vignier 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 Ahora me salió bien Ella es una romana En principio parece que viene de un lugar un poco más romántico como Venecia Pero bueno, tiene una larga historia En relación a lo que han sido los movimientos de desmanicomialización De lucha por los derechos de las personas con padecimientos de distinto tipo Y nos gustaría que nos contara brevemente parte de esa deriva Que está vinculada además a un gran conocido por nosotros Que es el doctor Franco Basaglia Y bueno, te dejo la palabra Allora, mi fa piacere di essere qui alla Facoltà di Psicologia Porque soy una psicóloga Y he comenzado a lavorar en 1978 Cuando se ha iniciado la ley de reforma psiquiatrica en Italia En Italia en 1978 ya eran chiusos algunos manicomi en algunas regiones Y en 1998 y en 1998 Y en 1998 se ha decreto Todos los manicomios Demoran 20 años para tener ahora así en el 98 Totalmente cerrados todos los manicomios Llevó 20 años Ahí está ¿Y por qué a los italianos les nace la necesidad de plantearse el cierre del manicomio Como una necesidad para producir salud? ¿No? Creo que de eso se trata ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que a veces la historia es un incrocio de oportunos eventos De última, la historia comienza con una encrucijada de muchos eventos afortunados Uno de los eventos afortunados es que Basaglia, que era un psiquiatra Era, y muchos otros con él, eran involucrados en el movimiento de las comunidades terapéuticas inglesas de los años 60 Entonces con Lying, Esterson, ¿no? Y cominciarono a lavorare Y eran personas que venían de la guerra Venían también de una situación En la situación donde había en algún modo vissado Basaglia era estaba en cárcere ¿No? Por las suele ideas políticas Porque no hemos tenido la dictadura Por un lado Basaglia, empiezo por el final Venían de la posguerra Era un movimiento complejo El mismo Basaglia había estado encarcelado por la dictadura Que en ese momento hubo en Italia Estamos hablando del movimiento fascista con Mussolini como representante Hay algo que me parece importante señalar Es una generación que en Europa viene de la guerra y entiende el problema del sufrimiento Del dolor Y entiende, creo yo, también Que a través de la liberación de la locura se jugaba al problema de la libertad De las libertades que habían sido brutalmente cercenadas Nosotros podemos tener un paralelismo Que obviamente se expresa de distinto modo con lo que fue la imposición de modelos económicos, sociales Inclusive del pensamiento a través de lo que fue en todo el cono sur las dictaduras militares Sudamérica y más allá Absolutamente te lo acaba de decir Pero absolutamente te lo reconfirmo porque hemos hablado mucho de esto Y por detrás de toda la ideología de Basaglia está mucho la ideología del concepto de libertad También completó su idea que Basaglia había traído de Inglaterra el concepto de comunidad terapéutica Y también los conceptos de la antipsiquiatría Bueno, eso es... Me interesa porque creo que nos interesa a los uruguayos Y a la universidad en particular, a la facultad Entrar en este problema, ¿no? Porque tiende a polarizarse las opiniones Máxime cuando entramos en el plano jurídico Donde las fuerzas se agrupan de un lado y de otro En función de distintas visiones y propuestas La tensión entre, justamente Ciertos modos tradicionales de tratamiento Que algunos se equiparan a un castigo Y la posibilidad de abordar el padecimiento humano Desde una perspectiva, podemos llamar, holística O de algún término similar Que justamente vea al ser humano Como decía Sartre en situación, por ejemplo Y que las condiciones de vida, políticas, económicas Esa es una convicción que se va llegando, ¿verdad? Donde Basaglia tiene mucho que ver Pero que se extiende por Europa, por lo menos... En los años 60 En los años 60, Europa atraviesa un movimiento Fortemente revolucionario Y la Italia fue fuertemente coinvolta En todo lo que era la crítica a la institución chiusa De hecho, en el año 78 es el movimiento 68 Si, pero yo lo coloco... 1968 68 O sea que el año 60 dice que está atravesada por estos movimientos Sí, del año 70 Si, por lo menos, hay como una corriente deseante Que por lo menos circula por Occidente O por lo que es la cultura occidental Sí, exacto Es el mayo de 68 Porque es el mayo de 68 Es los años 60 De la revolución cubana acá Son la lucha de los universitarios en Estados Unidos La oposición a la guerra de la Argelia En Francia Supongo que en Italia habrá acontecido algo similar Todo el problema palestino, etc. Como que separar el proceso de conciencia De qué es ese padecimiento Vinculado a la locura O vinculado a la enfermedad Y aquí también tenemos problemas de cómo entendemos las cosas Son movimientos que trascienden lo individual E inclusive lo nacional Claramente Y qué enseñanza, por lo menos tú A partir de poder visualizar eso En lo más profundo nos puedes decir Profundamente yo creo que Ni no haber mai pensado Que el manicomio era la única injusticia No, la injusticia era la escuela Le classi differenziales La injusticia era el carcere El modo en que las personas eran tratadas Cioè, que lo que habíamos vissuto E' stato que la locura Era una fra le injustizie sociali No, que nosotros vivíamos E quindi questo è stato Secondo me molto importante Perché ha fatto parte Della storia Dei diritti Dei seres humanos No, y así yo Ho cominciado a lavorare Sul diritto Dei seres humanos Ad essere No, ad avere una vida Ad avere un diritto Di cittadinanza Di libertad E mi sembrava giusto Es un desarrollo a la que ella arriba naturalmente En esa atmósfera En la que estaba En esa atmósfera vendría a ser Este proceso de desmanicomialización Que lleva un largo tiempo Y que yo te agrego Había comenzado 15 años antes De la ley Basaglia Si, si, si En algunas regiones Si, si Ahora Una pregunta poco docta Digo Pero si está loco ¿Le podemos dar libertad? ¿Le podemos dar derecho? ¿Por qué? Porque si estás cardiopático No te podemos dar derecho Si estás diabético No te podemos dar derecho Si tú estás con un problema cardíaco Si tú estás diabético Entonces te veo los derechos Ella te responde Una pregunta El problema Es que no quiero banalizar Ella no lo quiere banalizar Pero el problema Es que profondamente pensamos Que la locura Es nata Nel 800 I manicomi Son Tutte le leggi Manicomiales Son De l'inizio Del 900 Inizialmente Es nata La locura Nasce Nel 800 Diciamo Diciamo A los endemoniados Un movimiento Alienista En realidad La locura Ahí está La locura Nasce ahí Claro En el 900 Nasce Todas las formas Instituzionalizadas Di cura Ma di cura Come De tratamiento Dove la cura Y el tratamiento Son delegati Alla scienza No Talla dimensione Positivista Que viene Dalla revolución Industriale Del tratamiento E quindi Voglio dire El medico Viene ascoltato Come quello Che può curare Per curare Bisogna Mettersi In una situazione Di osservazione Di chiusura Però questo Attiene A un'epoca No Un'epoca Che nel 1970 Non poteva più Essere questa O sea Che Vendría a ser D'alguna manera Una invención Nuestra Como Sociedad O Una invención Scientifica E Che Acontece Porque Supongo Yo Que si Si tenemos El problema Del manicomio Es porque No solo Se construye Como un problema La locura Sino que Además Se asigna Como un problema Médico Questo è il problema E questo è il problema Io credo Primero surge La creazione Del concepto Locura Y después Te dice Nel 900 Surge La instituzionalizzazione Médica De la locura E per che Se hace Questo Perché Questa è stata Come dire La storia Io credo Della fine Del 800 E del primo Del 900 Quando si dava Così Importanza Alla scienza E quindi Alla scienza Médica Le scienze Psicologiche Non esistevano Era il momento Donde había Un predominio Grande De las ciencias De la metodologia Cientifica Y en particular De la scienza Médica Lo que atagna La locura La psicologia En sí Estava En sus inicios La psicanalisi Inizia Nel 1900 All'inizio Del 1900 La psicanalisi No Freud Per primo Dice Non esiste Una differenza Fra sano Del normale Perché Il funzionamento Della mente Attiene a tutti No E quindi Parte dal sogno Per arrivare All'inconscio Ma siamo All'inizio Del 900 La ideologia De Freud Nace Nel 1900 Y bueno Il descubrimiento Del inconsciente L'analisi De los sueños Para Conoscere L'inconsciente Son todas Dell'intervento De l'intervento Farmacologico No dice No dice Del sufrimiento Mental No es lo mismo No es lo mismo Por eso me corregí Que eso ya está demostrado Y lo puede decir libremente Pero más aún Puede traer Información Que la ha puesto a disposición De hecho yo la tengo En donde se discute La pertinencia No solo del manicomio Sino también De la utilización Del neuroléptico Del periodo de utilización Las dosis Etcétera Bueno Para ir cerrando Un poco esta parte Me gustaría Traer esa conexión ¿No? Hay dimensiones Necesarias Para el cambio Que es necesario Tomar en cuenta Este cambio de paradigma De una Atención Integración Incorporación Tolerancia Acompañamiento Necesario A crisis Que si buscamos Las causas Profundas Nos encontraremos También con las Mismas fuerzas Que actúan Como causa Para no pasar A ese estadio Porque claro Uno busca Determinadas formas De organización Y tienen sus funcionarios Que están Subjetivados Por un salario Y además Hay proveedores En particular De la industria química Que mueven Unas cifras Muy importantes De dinero Que participan De la economía Global Con una Importancia Sabemos que El dinero Posibilita Construir Opiniones Manejar emociones A través De los medios A través de Trabajar Nuestros propios Miedos Y bueno ¿Cómo piensan Ustedes Que podemos Ir sorteando Estas fuerzas Que van a jugar Obstaculizando Obviamente Un movimiento En una dirección Creativa Productiva Deseante De acompañamiento Trabajar Nel Limite Poter Donde Donde Que lo ha tomado A su vez De otro estudio Están todos a disposición Donde la incidencia Te lo digo Porque La incidencia De mejoría En la calidad de vida De una persona Con sufrimiento Mental grave Comprobaron Que un 15% Dependía De las técnicas De todas las técnicas Psicoterapéuticas Incluidos los fármacos 15 15% Dependía De la esperanza De la posibilidad De esperanza Un 30% De la relación Humana Que se establecía Con los llamados Operadores O personas Que están trabajando En el proceso De cura Proceso de cura Es tratamiento Y un 40% De la autodeterminación De la persona De querer mejorar O sea que Investir En el individuo De lo que Ella dijo Al inicio De esa libertad De poder ser Es el 40% Del resultado Que se va a obtener Al final Y estos no son Movimientos italianos Son Movimientos Dicamos Las recetas No vengen Por forza De Italia Vengen De la América Vengen De otros países Europeos Por ejemplo Este estudio Que lo mismo Ha 40 años De aplicación Ed es Evidence Based En el sentido Es que ha sido Dimostrata L'efficacia Y esto No es poco Nelle disciplina Que si occupan De la persona Ha dimostrato Que se llama Open Dialogue Viene Dalla Finlandia Dall'Università Di Tornio Ha dimostrato Che un intervento Che sia Molto rapido Quindi entro Le 24 ore Dalla crisi Che sia fatto Nella comunità Che sia fatto Con le persone Con la rete Affettiva Della persona Quindi la famiglia Gli amici Che sia fatto Con continuità Che sia fatto Con disponibilità Che sia fatto Senza L'uso Del neurolettico Che Diciamo Chiude Il linguaggio Del sintomo Che è un linguaggio E non è È anche un linguaggio Per ora Diciamo così No? Oltre a Forse a essere Altro Però in questo momento Questo è quello Che ci importa di più Loro hanno visto Che Praticamente Diminuiscono Dell'80% L'uso Dei neurolettici E praticamente Non hanno più Diagnosi Di schizofreni Dice che Estos Estudios No solo Se limitano A Italia E per eso Quiere nombrar Por ejemplo El ejemplo Finlandese Del dialogo abierto Que tiene Ya 40 Años De trabajo E investigación Que sta basato En la evidencia Para recurrir A formatos Para las personas Que necessiten Mà del formato Cientifico Para aceptar Una propuesta En donde Se trabaja A cualquiera Que requiere Por primera vez Una ayuda Por sufrimiento Psíquico Las primeras 24 horas Con un equipo Multidisciplinario Que incluye Un psiquiatra Psicólogo Enfermero Más importante Ya sea La familia O amigos Etcétera Lo van a seguir Durante 12 días Consecutivos Y los resultados De la aplicación De esta metodología Que va más allá De lo poco Que hemos contado Es que prácticamente Ya No utilizan Neuroelépticos En primera instancia Prácticamente Redujeron A 80% La necesidad Global Del uso De neuroelépticos Y el diagnóstico De esquizofrenia Prácticamente Ha desaparecido Es un porcentaje De 1% Se va a 1% Sí Ahora Yo creo que Que eso sea Pio económico ¿No? Que en Italia Esa posibilidad De poder Elocuente De que es más económico El abordaje Comunitario Entonces la pregunta Sería ¿Por qué? ¿Por qué Hay por qué La resistencia? ¿No? O sea Porque en definitiva ¿Quién tiene la resistencia? Claro En definitiva Este Transgrede la lógica Por lo que estamos hablando ¿No? ¿De qué? ¿De qué? Yo creo Yo creo Yo creo Que Que Esto significa Lavorare En una dimensione De Flessibilidad Forse Anche D'incertezza Di Non Certezze No? Di Non Sicurezze No? Esto es siempre algo que crea grande, creo, fatica, pero también temor, el deseo de que haya una magia que resuelve los problemas. Esto de todas las partes, de la parte social, de la parte de los operadores, de la parte de los que sufren y de las familias, siempre hay una dimensión más fácil, una escorciatoia, que siempre es el riesgo. En vez de poder estar juntos en la relación, compartir, pensar con y tolerar esta incertezza, que yo creo que sea la cosa más creativa que los seres humanos puedan hacer, pero es también la que más me hace ansia. Trabajar en comunidad implicaría trabajar con un grado de flexibilidad, de tolerancia a la incertidumbre, sobre todo, la falta de certezas, que hace difícil a cualquiera trabajar, porque él exige justamente eso, trabajar en la incertidumbre, trabajar en paridad con el otro. Bueno, de hecho, entonces, pareciera ser que, por lo menos, lo que más nos tocaría como facultad de psicología sería incorporar la enseñanza de la situación de incertidumbre. No como una excepción, sino como el estado natural en el que, por ejemplo, un psicólogo tendría que estar para poder trabajar. Absolutamente, sí, absolutamente. Por lo tanto, nos metemos, tal vez, en uno de los meollos del asunto, ¿no? Tal vez, si lo reducimos simplemente en términos de afecto humano, como energía humana, quedaríamos en dos planos vibratorios, ¿no? El del miedo y el del amor. Como que ahí es donde se jugaría toda la posibilidad de abordar realmente la locura, por lo menos en el cuerpo social. Evidentemente, también, con eso que designamos paciente, que se hace cargo de un sufrimiento que, evidentemente, no es personal. Por último, por lo menos a mí, abordar el tema de la peligrosidad, porque ese punto es cardinal, a mi modo de ver, en tanto. Bueno, si cerramos, no tenemos encerrados los locos, y estamos seguros de que el loco no va a producir algo que lo dañe o nos dañe, Ese es un discurso, ¿verdad?, que sostiene esos muros. Si bajamos los muros, el supuesto es que devolveríamos un índice de peligrosidad dentro del cuerpo social y que, por lo tanto, corremos peligro de algún tipo. Esto en Italia ha sido demostrado que no es verdad. Esto en Italia ha sido demostrado que no es así. Pero esto hace parte de la historia, al menos en Italia, pero por lo tanto, los cimiteros son lontanos, fuera de un país, de un pueblo. Los hospitales eran fuera de la ciudad, donde se curaba la tuberculosis eran lontanos. Entonces, quiero decir, cada vez que un fenómeno no es compreso, no, hace paura, y cada vez que esta... Y entonces, seguramente, la mente puede tener, en su modo de expresarse, una dimensión irrazionale. Pero no es que, rendéndola razionada a través del fármaco, no, no, simplemente la silenzamos. Debemos, en vez, poder acercarse, porque, ¿por qué nos pone miedo? De acercarse a la situación que puede acercarse a nosotros. Porque a nadie nos gusta sofrir, piangernos, dolorarnos, ¿no? En la acercarse, con la sofradía, con el dolor, y, por lo que, con la muerte, con la sottimisione que el otro ha tenido que vivir. Y este es el problema más grande que tienen los operadores de salud mental. Por eso se defienden más de todos los demás, metiendo en una dimensión de las técnicas psicológicas, de los fármacos, de las técnicas enfermerías, todo se convierte en técnica. Me gustaría que lo tradujera. No, de alguna manera dice que lo que han comprobado en Italia es que la peligrosidad en estos 40 años no aumentó por tener cerrados los hospitales psiquiátricos. Y que lo que sí puedo observar al mirar la población es que todo aquello que era peligroso en cualquier sentido, sea por la tuberculosis, sea porque es la muerte, los cementerios, sea porque es la locura, los asilos, siempre se alojan un poco más lejos de los países, países de los pueblos, de los pueblos. Y los hospitales también, siempre todo lo más lejos posible. En realidad el tema sería la dificultad que tenemos todos de avecinarnos, de acercarnos, para compartir un padecimiento y poder tolerar el padecimiento del otro y del mío. Entonces hay una dificultad en ver muy vecino, muy cerca de mí, el sufrimiento del otro porque también me muestra el mío. Y esa complejidad... Lo activa también, ¿no? ¿Perdón? Lo activa también. Y todo esto de alguna manera es lo que se ve en las dificultades en cada uno de los técnicos, cualquiera sea el nivel que trabajan en salud mental. Bueno, en Italia con la posibilidad de que la cura sea comunitaria, en la comunidad, coinvolge y compromete todos los técnicos, ¿no? Entonces, ya lo psiquiatra, que lo psicólogo, que la assistente social, que el enfermiere, el educador, y lo demás. Y el limite del farmaco diventa evidente en la cura, ¿no? Y el enfermo en los años, porque hoy tenemos personas que no han entrado en la cura, que hemos conocido a 25 años y que hoy han 60 años, ¿no? Y que entonces no... Y que... y que... y que... y que... y que se cogía profondamente el limite del farmaco. El farmaco no te restituye el desiderio, no te restituye la motivación, no te restituye la relación con los otros, ¿no? Y que... 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 Quiero acentuar esto, por hoy me gustaría que lo traduzcas bien claramente. Este... la opción, justamente, de poder desarrollar abordajes comunitarios involucra por igual a todos los técnicos, que eso se debe haber entendido bien, que trabajan en... en este caso en la salud mental. Involucra y compromete a cada uno de ellos. El caso es porque la organización es comunitaria, territorial... Exactamente. Este... organizada, por ejemplo, en función de los... de las alcaldías... Exactamente. Que vendría a ser la traducción acá, lo más parecido, podríamos hablar de las alcaldías... Sí. ...o de las intendencias. Síndico. Síndico. De última. Y este... y ese abordaje que compromete a varios técnicos, esa... esa vicinanza que dijo ella, ¿no? Vecindad. Vecindad. Con la comunidad que padecen los problemas. Con la comunidad que padecen los problemas. Con la comunidad que padecen los problemas. Obviamente que lo dijo primero, no ahora. Ahora dijo, además, porque ¿qué hace de última un fármaco? Apaga un síntoma. Aplaca, apaga, duerme. Duerme, tapa. Y eso está involucrado, relacionado con que en realidad el síntoma es algo para apagar. Es cuando se comprende que el síntoma es un lenguaje para... Bueno, viene a ser una represión molecular, a nivel del plano molecular. Claro, pero quita el síntoma. Y el síntoma, lo ha dicho en otro momento, el síntoma es un lenguaje. Es lo que le da sentido. Que hay que justamente dialogar con él, ¿no? Poder dialogar con él, no teniendo, sufriendo una persona. No reprimirlo, no callarlo. Es lo posible. En casos extremos, cuando lo requieren, el ejemplo finlandés, utilizan benzodiazepina. Pero estamos hablando de siempre el síntoma, no hacerlo desaparecer, sino dialogar con él, sin torturar a la persona. Sí, sí, bueno, es como una persona que está padeciendo un dolor físico, que bueno, que hay un momento en que hay que dar morfina. Chau. Claro. Porque si no es intolerable, te mata el dolor. Exactamente. La idea no es que alguien muera de sufrimiento. Claro. Pero si el síntoma no te da miedo porque simplemente escucha voces y el porcentaje de población que escucha voces es más alto que lo de los diagnósticos... Ah, ¿ustedes no escuchan voces? En este momento no. Ahora todos, todos los enfermeros, los psicólogos, los assistentes sociales, se deben confrontar, ¿no? Cioè, van a casa, hay una asistencia domiciliaria, hay un inserimiento laboratorio, un inserimiento rehabilitativo, un inserimiento... Y ahora te debes confrontar en la relación. Y si esta relación resta una relación que no se desarrolló, que no crea una energía afectiva, todos los técnicos se deprimen. Dice que obviamente... Se deprimen los técnicos. Ah, exacto. Dice que... O sea, el burnout, ¿no? Con los que no hay un inserimiento. En este clima, o en este abordaje comunitario, obviamente la vecindad pasa por un compromiso afectivo de ambas partes, ¿no? De todos los que están interviniendo. Y cuando no se produce esa corriente afectiva, se produce el burnout, porque ahí sí viene la depresión y todo lo demás. Cuando no se produce la corriente afectiva. En cambio, cuando vos te acercás con la suficiente empatía para trabajar con el otro en cualquiera de sus problemas domiciliarios, laborales, crea la energía suficiente, que podemos llamarle amor, como dijiste vos hoy, para permitir... Sanar, mejorar. Este problema no es un problema ni de técnico, ni de profesionales, ni de enfermos usuarios, ni de familiares, sino un problema social muy importante y que, por distintas razones, creo que es uno de los núcleos más duros de las políticas represivas que venimos arrastrando. Creo que en eso hay una visión que recorre el globo, que no es absolutamente mayoritaria, pero tampoco es, en términos estadísticos, minoritaria, que viene empujando para que estos cambios se den, de una vez por lo menos, en el campo de Occidente. Marcella insiste que Italia y otros países, pero ella habla por su experiencia, es un ejemplo de que sí se puede, sí se puede. Es un momento en el momento en el que la fuerza social era a favor, era contra cualquier forma de institución chiusa. Es una situación particularmente favorevole, no, esta, naturalmente. Y por eso también la situación italiana ha permiso, yo pienso, en una dimensión social, que aunque hoy parece menos, con todo el problema de la migración que tenemos, no, de los países que escaparan de la guerra, pero yo pienso que Italia sea como un país de fondo acogliente, de fondo un país que, no, que tenía una dimensión, que tenía una dimensión de la tolerancia muy alta, no. Porque es una historia de la red social muy alta. No la habría más. Ella ve que este testimonio de que soy Italia, nace de esa oportunidad que habló también hoy, de que nace en el 60 con un movimiento social muy fuerte, que permitió y escuchó y le dio fuerza, soporte, a los cambios que a su vez venían del lado técnico. Sí, de algún modo hay una comprensión de que esto es un problema nuestro. Van en el mal. Y a mí me voy a ver, aparece con claridad que es un problema nuestro si lo ponemos en la línea de democracia y autoritarismo. Absolutamente. Son modos, hay modos más democráticos de existencia y modos autoritarios de existencia, eso es una evidencia. Y tenemos la oportunidad de elegir por dónde vamos a ir. Ahí está, ella habló mucho también de la palabra elegir, de elegir, la capacidad de elegir. Y ella siente que Italia, su pueblo, es un pueblo que acoge, porque en este momento con las guerras y las migraciones que todos sabemos que están ocurriendo en Europa, Italia tiene una actitud bastante acoliente. Sí, 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 se puede decir que la historia de los últimos dos mil años de Roma es una permanente migración. Sí, y en los años 60 también produjo, si se quiere, el poder más bien. Hemos una red, una red social, una red social, una red social es muy importante. Hemos tenido el más grande partido comunista de Europa, un comunismo que era un comunismo de ayuda, un comunismo de solidaridad. Con particularidades que lo diferenciaban tanto del estadounidismo y del modelo sovietico, como del modelo francés, que se llamaba la socialdemocracia. Estamos absolutamente diversos de modello francés. Entonces, avevamos dos retes muy fuertes, la católica y la comunista, que era una red social, muy fuerte. Hay una articulación democrática. Es muy interesante, porque eso se revolta en la historia de este país, ¿no? Claro. Ella habla de que en Italia... La alianza entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, de lugar al frente... Absolutamente. Bueno, que en Italia disponen, en el año 60, por lo menos de dos grandes redes fuertes. Uno, el comunismo italiano, que es distinto al comunismo soviético, que establece una red de conexión social, muy comprometida. Y, por otro lado, la religiosa católica, que también es una red. Claro. Claro, las dos ubican el problema de la cultura como un problema cardinal. Sí, absolutamente. La organización, para concluir a este punto, que la Organización Mundial de la Sanidad, lo que dicevo anche hoy, ha propuesto el modelo italiano como el único modelo eficaz para la chiusura del manicomio y para la creación de una red comunitaria. Y que en esto, el servicio de salud mental de la Universidad con la Universidad propone una formación gratuita a todos los gobiernos, entonces, a los países que quieran ir hacia esta dirección de chiusura del manicomio y de apertura de una red comunitaria. Y una red de formativa conjunta. Esto podría ser una buena idea de elevarlo a las autoridades de la facultad, a gritarle a los presidentes o ministros de salud, en Pasión y Cultura. De que la ONG tiene a Trieste como modelo de D, manicomialización. No, 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 pero pensar la posibilidad de que por lo menos algunos compañeros se formen en esta oferta de Trieste que es gratuita y que no es por la cosa. Y que tiene pensados los pasos a realizar para abrir la red comunitaria y el cierre de los manicomios. O sea que no es, prácticamente lo ha dicho en otras veces, es como un manual de qué es lo que hay que hacer. Pero tiene que acompañarse de un cambio sociocultural en el que tenemos que profundizar. Y sí. Gracias.